La tormenta se está acercando a mi a cada instante Y me emociona este sentir peligro ven a mi Vamos hazla ahora, soy el más fuerte del universo Solo te mostraré mi limitado poder Dígame, dígame, dígame A pelear, a luchar hasta el final Mira bien y sabrás que yo peleo junto a ti A pelear, a luchar por los sueños Y juntos reunir un gran poder No nos rendiremos no Pelearé por ser mejor La tierra hay que salvar Y yo diré, dígame, dígame A pelear, a luchar Sí, vamos a luchar